...de Bacano, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Micaela Levali, ¿sí? Levali. Esa es la primera en la categoría mayor. La general, perdón. General. General de Damas. Con la segunda, Florencia Estélez. Y la tercera, Ana Lugueña. Las tres únicas primeras. La primera, Micaela Levali. Florencia Estélez, la segunda. Y la tercera, Ana Lugueña. Fuerte el aplauso para ella, ¿sí? Gracias, el consejo. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Vamos con los caballeros. Categoría general, caballeros. Primero, Hernán Santuño. Segundo, Cristian Napolitano. Y tercero, Lucas Barra Lugueña. Primero, en general, caballeros. Fuerte el aplauso para los campeones de Alconces. Cristian Napolitano. Y nunca, Bada Lugueña. ¡Bajá, bajá el café, bajá la cara! ¡Bajá, ya, ya! Continuamos con damas menores, 15 y 16.